I found your love for me Shedding Tapia Tapia nos están enseñando a pintar el profesor Pedro a dibujar, declaración de colores y trabajamos en grupo, unidos compartimos todo lo que es pinturas, materiales traemos mesas, sillas así les ayudamos a traer a nuestros compañeros de sus casas mi nombre es Pedro Vitron, representante del programa Expresate Itinerante ahorita estamos en Chilelique Bajo como pueden ver los niños están pintando a los chicos se les brinda gratuitamente tres veces por semana fichas impresas con recursos propios se les baja colores, se les baja crayones materiales que se les da para que ellos puedan trabajar Nataniel, acá dibujamos aprendemos todo lo que es arte si queremos un techo, mesas, armario para guardar nuestras cosas y materiales, todo lo que se necesita señor alcalde Francisco, venga visitarnos a Chilelique como ustedes han escuchado, lo que han hablado los niños es real los niños no tienen donde hacer sus trabajos, lo hacemos al aire libre como lo ven a veces cuando llueve, los chicos corriendo, meten sus hojas contra la pared, esperan que pase la lluvia o de lo contrario se cancela la clase cuando corre mucho viento también por ahora los chicos están trayendo de sus propias casas están trayendo sus mesas sus sillas ellos mismos es bien motivador ver como ellos tienen ganas de de querer pasar unas hermosas vacaciones pero con sus propias cositas María Ercila ha regalado Navarro acá los niños se están reuniendo bastantes a hacer sus dibujos que el profesor Pedro gracias a Dios que vino y los está enseñando acá ahora los niños están contentos pero el problema es que no tienen en donde sentarse en donde escribir yo le diría al alcalde que nos apoye, nos dea pues algo para estos niños que están aprendiendo que el alcalde no se olvide de Chilinique Bajo, tanto que nos ha apoyado, que se acuerde de nosotros a bien invitamos si tiene una empresa o algo en el cual tú crees que puedes contactarte con Expresarte para brindar un apoyo de repente con diploma para final de verano o de repente regalo para que los chicos tengan sus regalos de final de vacaciones pues ubícanos, llámanos al 960-77-3124 o al 957-057-614 un lugar, un techo, mesas, sillas señor alcalde Francisco venga visitarnos a Chilinique ¡Gracias, NOPA, SAMARA! ¡Gracias, NOPA, SAMARA! Música ¡O CCOS ¡A MR MÍS G+, ¡Suscríbete al canal!